Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, hoy les traigo esta deliciosa gelatina de Pau Patrol, espero que les guste y bueno quiero decirles que este es un colaborativo con unos canales de Youtube nos van a estar compartiendo estas deliciosas recetas y también nos van a traer decoraciones, nos van a enseñar como hacerlas y este colaborativo quiero decirles que es variado, también pueden encontrar pintacaritas una manicura para sus uñas y también nos van a hablar de historia y de otras cosas más y bueno recuerden que les voy a dejar los links en la cajita de información para que vamos a utilizar son 5 sobrecitos de grenatina o gelatina sin sabor media tacita de agua, medio litro de leche, media leche evaporada, así de esta grande media cajita de crema dulce, media crema como también se le conoce una lata grande de leche condensada, una cucharadita de vainilla al gusto colorante azul y rojo y vamos a estar utilizando esta plantilla se la voy a dejar en la cajita de información como hacerla para que pasen a ver ese video y bueno en la media tacita de agua vamos a echar los 5 sobrecitos de gelatina sin sabor o también como se conoce como grenatina y bueno vamos a revolver muy muy bien una vez que ya hemos echado la gelatina y vamos a reservar para que se hidrate muy muy bien y se haga una esponjita y bueno en un molde, yo voy a utilizar este, ustedes pueden utilizar el de su preferencia vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a estar engrasando nuestro molde con la ayuda de una servilleta y vamos a llevar a la nevera por 15 minutos aproximadamente y bueno en el frasco de la licuadora vamos a agregar el medio litro de leche la media latita de leche evaporada la media cajita de crema dulce o media crema como también se le conoce y la lata de leche condensada vamos a llevar a licuar por 2 minutos aproximadamente y una vez que ya está listo yo he llevado por 30 segundos la grenatina se la vamos a agregar y vamos a agregarle también la vainilla vamos a llevar a licuar por un minuto más una vez que ya tenemos lista la mezcla vamos a apartar una taza y vamos a dividir en dos partes iguales lo que resta para seguidamente ponerle colorante a las dos tazas que hemos apartado bueno yo le digo tacitas también se le conocen como panas o palanganitas una cucharada de colorante rojo y una cucharada de colorante azul aquí yo fui echándole de poco en poco hasta lograr el color que yo quería igual lo pueden hacer ustedes como pueden ver ya está listo y bueno sacamos de la refrigeradora el molde y vamos a verter la taza de gelatina blanca que hemos reservado y lo vamos a llevar por una hora ya como pueden ver ya cuajado le vamos a poner el color celeste y vamos a llevarlo igual por una hora más y de igual manera vamos a hacer con la gelatina color roja la vamos a llevar por otra hora más a que cuaje y bueno ya una vez que está cuajada ha pasado el tiempo con las manos húmedas vamos a retirar de los bordes vamos a ir despegándola y bueno aquí la he puesto voy a estar decorando con esta plantilla de Pau Patrol recuerda que te la dejo en la cajita de información para que vayas a ver ese video y bueno yo la he decorado así de esta manera le he puesto una estrellita de betún de mantequilla también la puedes hacer con crema chantilly y en la cajita de información también te dejo ese video para que pases a verlo y bueno así nos ha quedado esta hermosa gelatina de Pau Patrol espero que te haya gustado y bueno mis amigos y amigas no olviden de pasar por los canales de mis amigos y amigas que estamos participando en este hermoso colaborativo no olvides regalarme un dedito arriba y dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos hasta la próxima chau